Vamos ahora rápidamente al aviso de Coca-Cola que tenemos, Luis, porque nos apremia el tiempo, como siempre, Sony 44, tenemos varios saludos todavía. Vamos a un aviso que ya está en el aire, que es para darle... Una inyección de optimismo a la selección, se llama Pecho. Ah, pero se llamaba Palermo la inyección. Está bien, Jorge, muy bien, están espabrilados, muy bien. Hoy estoy despierto, yo estoy hecho loco. Esa es la inyección que necesitaba la... Pecho, obviamente, el pecho hinchado, una canción de la hinchada, ustedes lo estarán viendo en estos momentos. A medida que se va cantando, se inflan los pechos, hay una señorita que no le hace falta, pero también produce el mismo efecto. Hay un flaco que tiene esa camiseta que dice Coca-Cola, que parece Maradona, ¿no?, cuando era joven. Exactamente. Y otro que en el muy velludo que se hizo el 10. Exactamente. Una cosa, bueno, están todos muertos. Y otro que se pega con el palo del bombo en el pecho. El pecho. Se va a matar ese maletal que dice usted. Es un mix de canciones. Este material está hecho por Osilvy Argentino. Oh, el tipo no, pasa que él empieza a pensar en inglés y le sale. El tema fue compuesto por Poggi Almendra. Ajá, míre. ¿Sí? Es una selección de distintos éxitos tribuneros, ¿sí? Que acompañan a un clip bastante entusiasta con todas esas imágenes que comentábamos recién. Del pecho que se infla, el flaco peludo con el 10 afeitado en el pecho, las chicas pechugoras. Un lindo comercial que ya se está viendo, así que lo podemos escuchar. Y esperemos que sí, que realmente los infle de... Ya está, ya tenemos gol. Bueno, vamos a escuchar pecho. ¡Implemos el pecho para cantarle a la selección! Hoy más que nunca. Dale, refrescándose a ti mismo. Hola Jorge y Luis, blanco y negro. Bueno, les hablo a Oswaldo Palena, el director del FEPI, Festival Publicitario del Interior. La verdad que es un enorme placer poder saludarlos por el primer aniversario del programa, que en realidad, más que blanco y negro, es un programa que desde el aire le pone color a la publicidad y a partir de lo que ustedes hacen en el micrófono. Aprovecho también para agradecerles todo el apoyo brindado al FEPI que acaba de terminar en Mar del Plata exitosamente, a la presencia de ustedes y bueno, y a la alegría de contarlos como amigos desde el festival, desde el primer momento. Les dejamos en mi nombre, en nombre de Omar Dinardo, de Nacho Franchini, de Manuel Trobar, de Sebastián, de todos los chicos del equipo, el mejor de los abrazos. Los chicos, esperamos que festejen muy bien el año, cuidado con los vahos etílicos, pero bueno, avanti con todo y bueno, iniciativas como esta merecen ser alentadas, desde el festival saben que estamos con ustedes y para lo que necesiten aquí estamos. Gran tirón de orejas, feliz primer año blanco y negro y por muchísimos años más. Un fuerte abrazo. Qué grande el pelado Oswaldo, ¿no? Oswaldo Palena, el mentor del FEPI, un tipo luchador de la publicidad porque para hacer este tipo de festivales, que yo creo que esto va a quedar en la historia de la publicidad, en los anales de la publicidad, dicho con criterio, no es una exageración. Yo creo que lo que hace Oswaldo con su equipo de trabajo es algo que va a marcar un después y un antes, o un antes y un después en lo que es la publicidad del interior. Sí, señor. Una sola pregunta, el tema del etílico, ¿es algún mensaje subliminal o algo por el viernes pasado? No, ¿no? No, no. Se refiere a los festejos actuales, ¿no? Yo me he comportado dignamente. Yo creo que también, ¿no? Pero bueno. No me caí más de dos veces. Sí, y yo cuando me caí me levanté rápido enseguida. Claro, así que Oswaldo, un abrazo, muchísimas gracias y sabemos que siempre contamos con vos. Oswaldo, Omar y a todo el equipo que trabaja para el FEPI, lo mismo que las dos, Verónica, que fueron, como dijimos la otra vez, dos leonas, aquí en Mar del Plata, trabajando para el FEPI, ¿sí? Desde LU32, Radio Coronel Olavarría, enviamos un afectuoso saludo a Jorge y a Luis por este primer año de publicidad en blanco y negro. Desde el centro de la provincia de Buenos Aires vayan nuestros deseos de continuidad y las felicitaciones por este cumpleaños. El abrazo de todo el equipo de AM1160, la voz de la región. Gracias por los aplausos de la gente de Olavarría, ¿no, Luis? Gracias y una retribución a todo ese afecto. El EU32 en el nombre de Daniel, de Oswaldo, de Luis, bueno, muchísimas gracias y haber tenido la deferencia también de saludarnos. Aparte excelentes anfitriones la gente del EU32, la vez que estuvimos por allá nos llevaron a comer, nos llevaron a conocer la gloriosa cafetera. De Miliosi. De Miliosi. Realmente en todas las ciudades que vamos, como Nicochiga, Tandil, Azul Olavarría, Tres Arroyos, Bahía Lanca, realmente nos atienden bárbaros, ¿no? Es decir, la gente, sigo insistiendo que la gente del interior somos muy calados, muy amenos, exactamente. Bueno, vamos a ir al último aviso de hoy, vamos a un corte y vamos al último aviso del día. Este domingo 4 de octubre, Tarjeta Mira te invita a participar de la 49ª Caravana de la Primavera 2009 a las 8 horas en la Parroquia San José. Inscripciones abiertas en Mateo 3.349, Güemes 2.645, Belgrano Esquina Catamarca, Omitre Casi San Martín. Organiza Pequeño Mundo Obra Don Orione. Tarjeta Mira, es muy bueno tenerla. Mal tiempo. Buen tiempo. Todo el tiempo. Por Canal 79, las 24 horas. Convertimos tus viejos cassettes de video a DVD o al formato que desees. Video Conversión. Llámanos 491-6845. Jorge, 475-9182, por si nos quieren llamar o nos quieren dejar alguna consulta, felicitación, o decirnos dónde pasamos a retirar los regalos. Bien. O a correo arroba blancoinegromdp.com.ar. Bueno, el último aviso que vamos a pasar el día de hoy es un preestreno, un estreno para el Día de la Madre. ¿Sabes qué nos dijo? No, ¿qué nos dijo? Que nos pueden ver por YouTube. Exacto. ¿Cómo es? YouTube. No se acuerda, ¿no? No, pero pueden entrar a nuestra página. www.blancoinegromdp.com.ar. Y ahí tiene el link para ir a YouTube. El camino más fácil. Y el otro, y el complicado. A mí me gusta lo difícil. El fin MDP. B larga, Y, N, de blanco y negro. MDP. Ponían ahí y aparecen todos los programas. Muy bien. ¿Por qué me querían que me agarrara a dormir? No, no, por favor. Bueno. ¿Hoy no te llamó? ¿Quién? ¿Hoy no te llamó? ¿Quién? Ah, no me llamó. Bueno, me estoy tirando un pie para el aviso. Me cacheté, porque si no, hoy no te llamó. Pero, viejo. Bueno, hábleme de usted. Paré de goma, no rebota nadie. Ah, bueno, habló. Está bien. Paré de riquelme. Mirá, el pocho y el suba vino acá. El pocho y el suba del micrófono. A ver. Bien el pocho. Sí, muy bien. Muy bien, muy bien. A ver, Luisito. No, no me llamó todavía. Ah. ¿Por qué será? Porque no tenés un personal. No, ah, mire usted. Ese es el aviso que vamos a escuchar ahora, ¿no? Está muy bueno. Esta es la campaña que hace la gente de personal. Lo hizo al comercial la agencia Drafts. Drafts. Sí. Esos nombres raros que le ponen a las agencias. Bueno, es una campaña para tener un único número, ¿sí? Con llamadas ilimitadas. Obviamente es el número de mamá para poder llamarla permanentemente, ¿sí? Es para el Día de la Madre, obviamente. Y está basado en el tema, cuenta la historia de que está todo el mundo triste. Que son aquellos que no recibieron el llamado de la mamá. Y a todos los sigue una nube y llueve. Pero en todos lados, ¿sí? Llueve en la oficina. Obviamente empieza en la ducha. Después hay un musculoso en el gimnasio. Sí, hay un musculoso muy infladito. Pero muy inflado, ¿no? Y le llueve al solo. Le llueve al solo. Y en el café también le llueve a la camarera. A la que paga el peaje. A la que paga el peaje. Toda la historia. Con una canción, ¿de quién? De, ¿sabe o no? Paz Martínez. Muy bien, el Paz Martínez. Sí, que era el tema de una novela. Suena el teléfono. Suena el teléfono. No, suena, no. Hay una lágrima que se agotó en el mundo. No, el otro suena el teléfono, dice el otro. No, suena el teléfono. Porque suena lo mismo. Vamos a escuchar el aviso. Vamos a escuchar el aviso. Vamos. Escuchen. Hoy no me llamó. ¿Qué pasará? ¿Por qué sabes no me llamó? Estoy pendiente del teléfono. No, no. Esto me empieza a preocupar. Hay una lágrima sobre el teléfono, sobre mi corazón. Hoy no me llamó y es como una visión. Si tu vieja no te llamó, es porque no tiene un personal para llamarte gratis. Sobre el teléfono.